Por un recimo de uvas el sazón, ¿quién destruye una vida? Ni los disparos de los fotógrafos en el pase gráfico apartan a Nuria Sper del guión. La concentración es máxima. Su nuevo reto profesional, quizás el más difícil y el más personal, así lo requieren. ¿De qué excusa podría yo valerme si me acusara de acto tan perverso? Y es que en el poema dramático de Shakespeare, La violación de Lucrecia, que estrena este jueves en el Teatro Español de Madrid, es la única actriz sobre el escenario. En una hora y cuarto de gran tensión emocional, hace parecer fácil lo difícil. Nuria Sper asume hasta cuatro papeles en este monólogo enajenado, como lo describe Nick Largo, el director en el que la actriz depositó toda su confianza para dar forma a su desafío. Nos ha acotado como una fórmula que es este monólogo enajenado, que es la propia narración. Nuria empieza como una narradora que se enfrenta al texto y va contando la historia, pero es el propio poder de los personajes, de su acción dramática, de lo que van contando, lo que va enajenando esta narración de tal manera que le obligan a encarnarlos. Es casi como si estuvieramos hablando de posesiones. Obligan a la narradora a meterse en la piel del hospital de los personajes. Y ella lo consigue. Además de poner de voz a los versos que Séspira escribió en 1594, encarna a sus personajes, al hijo del rey Tarquino, el violador, a Lucrecia, la violada, y al marido de la ultrajada, el general Colatino. Una cama con dosel, una mesa y una silla como únicos elementos sobre la escena sirven de ambientación para este texto basado en la leyenda del origen de Roma, que también habla de las luchas por el poder y del papel de la mujer en la época.